¡Hola! ¿Cómo están chicos? Aquí nuevamente su amigo el Blackbeard en el capítulo 3 de Uncharted. Vamos, continuemos. Adelante. A ver, la última vez por aquí nos dispararon. Antes de continuar en el último capítulo nos encontramos a Zully, el viejo amigo de Nathan Drake, o su maestro, llamémoslo así, a Elena, que no voy a hacer spoiler, pero Elena es alguien importante de la historia, así que presten mucha atención a los dos personajes, tanto a Zully como a Elena. Por ahí se me fue un spoiler, así que abusados. No voy a hablar más porque no tiene caso. Recompensa desbloqueada, ver menú de no sé qué cosa. Ah, bonificaciones. Ah, aspectos visuales. Desactivado. Activado. Ah, ya me acordé. Son unos trajes que puede usar Nathan en la serie, pero no. Aspectos visuales. Drake de Naughty Dog. Ah, ok. No, pero no queremos nada de eso, así que vamos a desactivarlo todavía. La verdad es que no. No me gusta. Armas. Pistola semi-automática. Este artículo solo se puede habilitar después de haber completado el juego en el nivel de dificultad actual. Ok. Galería de arte. Ok. O sea que aquí no sirve. Ok. Seleccione arma. Nos ha de haber salido otra. Acá está. Desactivada. M-92 y AK-47 dorada. Ok. Eso es para... Ah, ok. El AK-47 dorada. Y la pistola dorada que nos dieron por comprar el juego. Pero, 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 vamos a desactivarlas porque no queremos ayuda de nada. A pesar de que se pueden activar, creo que hacen más daño, ¿no? Supongo. Vamos a desactivarlas porque no tiene caso. Desactívala. Joder. No se desactiva. Bueno. No importa. Vamos a dejarla. Vamos. Ok. Aquí subimos. Por ahí se debe de bajar. No hay otra forma de subir por acá, ¿no? Vamos. No. No sube aquí. O sea que debe bajar por acá. Vamos. Adelante. Les he estado diciendo, chicos. El juego está muy divertido. Quizás en la versión, la primera versión del juego, que es la que estamos jugando. ¿Qué dice? Cambia de hombro. No. Prefiero este. La de costumbre. La primera versión del juego, pues, por lo que podemos ver, no era tan buena. Le fallaba un poquito la mira. Pero bueno. No importa. En cuanto a la historia, va muy bien. Aquí nos dejamos caer. De ahí en fuera, pues, considero que es un buen juego. Bueno. Aún así... Ahí voy. Ahí hay alguien. No, pedazo idiota. No, Nathan. Pégate al muro, tío. Ahí hay un arma. Vamos a recogerla. Joder, me vieron. Ok. Le reventé la cara. Ahí voló alguien. Ok. Toma. Toma. Uy. En toda la boquita. Yo también te tengo, hijo de... Vienen dos más. Ok. Por matar 20 hemos ganado un trofeo. 20 disparos a la cabeza. Bien. Ok. Cuidado. Recarguemos. Queda uno. Ahí viene. Tranquilamente dejemos que venga. Creo que lo hemos golpeado. Muerto. Listo. Ok. Ya está. Bueno. Vamos. Ahí, ahí, ahí. Ya lo vi. No, 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 no. Ora, hijo de... Tu chotuda suerte. Ay, ay, ay. Tanto salvarnos para que nos... Cagara el juego de un tipo AX, pero bueno. Ok. Ya perdimos las armas. Genial. Monificación. Recompensa. Ah, se desactivaron. Nosotros vamos a activar. Tranquilamente. No pasa nada. Bajamos. 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 No. Muerto. No creo que nos haga nada. No. Solo me los deja sordos. Ok. Muerte. Ok. Nos cubrimos. Recargamos. Muerto. Me parece que había... Ah. Ay, wey. Si nos vuelve a dar, estamos muertos. Uy. Muerto. Uy. Uy. Uy, mierda. Bien. Sí, sí, sí. Por amor de Dios. Uy, 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 uy. Nos vemos. Bien. Ah, qué malo. Allá, hasta arriba. Joder, no lo veo bien. Recarga. Ya te vi. Bien. Aquí viene. Ah, rayo. Vienen un montón. Ay, cabrón. Ok. Vienen con escopetas. Ok. ¿Dónde salí? Ok, carajo. No, no, no. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Eso no es justo. Eso no es justo. ¿Dónde salí? Muerto. Ok. Eso es un poco injusto. Me dejan ahí escondido. Y este. Me echa uno. Uy, cabrón. Bien. No, no, no. Agáchate. Tengo pocas balas. Bomba. Muerto. El que sigue. Ok, me quedé sin munición. Voy hacia ti. Ven. Corre, 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 corre. Uy, escopeta. Bien. Bueno, se acabó. A ver, veamos qué más dejaron por aquí. Ok, aparte de esto, una escopeta. No, no me sirve la escopeta. Aquí dejaron algo. Esta sí me sirve. La escopeta puede servir para un lugar cerrado, pero... No es buena idea usarla en... En lugares abiertos. Como estos. Volvemos al mismo lugar. What the fuck? Vamos. Siempre vamos a estar rodeados de alguna tumba o algún lugar así que tenga que ver con... Con cosas escondidas, ¿eh? Así que no les extrañe si hay algún tesoro por ahí. Si olvidamos uno, pues bueno. De modo, no se puede hacer más. Vamos a tratar de cogerlos a todos, pero si no se puede, pues no se puede. ¿Por dónde vamos a subir? A ver. Ok, por allá creo. Una de las cosas que hizo famoso este juego es el hecho de que... De que puedes, este... El juego está hecho en niveles, pero superiores. Son po... En su tiempo eran pocos juegos... Los que permitían la opción de un juego... Este... Este... Lo diré. Un juego en... Aquí está, ok. Un juego en... Con opciones... A subir... O sea, hacia arriba. Para que me entienda usted. A ver... ¿A qué lado se debe poder subir? No veo que brille nada. A aquel lado tampoco. Sé que debe ser esto. Bueno, vamos. Más balas. Bien. Sí, ya sé que me vieron, pero no voy a abrir la puerta. Están pendejos. Ok, no es por allá, es por acá. Vamos. Más granadas. Bien. No hay algo. Aquí hay una granada. Bien. Muerto. Cargamos. Muy bien. Muerto. Ahí sí, Hércules. Tranquilo. No. Dios, joder. Joder. Joder con estos tíos. Bueno. Ah, sí, en serio. No. Ah. Dios. Qué manera de correr. Me confunden mucho los controles. A pesar de que estoy acostumbrado al juego, me acostumbrado en el sentido de que lo he jugado varias veces. Pero me confunden mucho los controles. No sé. Esto es debido a los niveles, chicos, que les mencionaba hace un momento. Este, lo que salte, brinque y todo eso, se escude. Todavía no lo controlo tan bien. Muy bien. Muerto. Uno a dos. Bien. Y el otro. Está aquí. Ok. No tengo munición. Pero sí tengo esta. Una más grande. Joder. Chucha. Bien. Ya les partí toda la cara. Vamos a recoger armas. Todas las que se puedan. Porque nos van a hacer mucha falta de recarga. Brincamos. Rodamos. Ok. Cuidado. Dios, ¿no? ¿Cómo aguantó tanto, joder? Joder. Joder. Eso es pasarse de lanza, en serio, ¿no? O sea, ¿cómo va a aguantar tanto? No jodas. Ni que fuera de piedra. No, por aquí no se puede. Vamos a recargar el arma. No, no se puede recargar. Bien. Veamos que no haya nadie. Parece ser que no hay nadie. De todos modos. Aquí nos atrincheramos. Ay, güey. ¿Cómo era lo de la bomba? No, aquí. ¡No! Dios. ¿Por qué no se metió en la puerta? Joder. Ah, en serio. Tengo que regresar todo eso. ¿Es en serio? Joder, tío. ¡Lol! Los voy a hacer cagar para adentro. Ah. ¡Suscríbete! Dios, me está costando mucho trabajo ¡Ay, Dios! Dios, me está costando mucho trabajo Sí, junto entre la cara, te lo voy a dejar, hijo de... Me mueve mucho el arma, eh Bien Creo que ya son todos Le dejé el cartucho, por si no se dieron cuenta Y si se dieron cuenta, pues ya le hicimos ¡Bum! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Escopetero! ¡Mierda! ¡Escopetero! ¡Bien! Creo que son todos Esa granada salió bien Así que, pero de todos modos hay que cuidarnos Una escopeta, no Paso de la escopeta Aquí no se puede ir a lo loco Si fuera un nivel bajo Probablemente iría, wow, como loco Pero aquí no se debe ir así de esa forma Por ahí se debe subir Así que vamos a cambiar de arma Necesito recargar esta Vamos a revisar que no se nos olvide nada Por ahí subieron los negros estos Negros ojetes Les rasuré la cola Eh, literalmente ahí hay algo Aquí hay algo ¿Por dónde se irá? ¿Por aquí? No Estoy casi seguro que es aquí Sí Súbete, pelotudo Por aquí Bien, vamos Sí, porque por aquí no se puede, bien Llegamos a otro punto Vamos Ok Ok Hijo de puta Ok Sí les bajo bien La verdad es que sí les baja bien, mono Uy, cabrón Muerto Muerto Otro trofeo por usar Un montón de veces El arma Ok, está muerto ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah! Joder Le quise hacer la de guinamono ¿Vieron esa técnica? Es una técnica muy interesante Eh, no sabía que la tenía este juego La había visto en el Luchas de 3 Pero no sabía que este la tenía Así que es una buena técnica Muerto Muerto La verdad es que la pistolita nos está haciendo toda la chamba, eh Literalmente Ok Vamos a movernos un poco Ahí está Lo, nos esquivan las balas Genial Muerto Ahí oigo dos más Bueno Vamos a subir ¡Ay, cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, quédate bien! ¡Uf! La verdad es que la escopeta nos baja muchísimo Como enemigo nos baja mucho Pero ¡Ay, aquí no puedo usar esta! Me lleva a la tristeza Muerta Bien Ahí cogemos esto Ok Recogemos todas las armas que podamos Más balas Escopeta No No quiero escopeta No me sirve Más balas Sí Por favor Bien Ok Ya estamos Vamos a revisar Aquí debe haber algo Por aquí vinieron estos tipos O sea que por ahí debe ser el camino correcto Pero Siempre donde no es el camino correcto ¡Ay, cabrón! Siempre hay este Cosas escondidas Así que Nosotros vamos a hacer un buen explorador Y vamos a venir por aquí Que te subas Pelotudo Bueno, no te subes Aquí debería haber algo Me parece que sí Ahí está Un jaguar De oro Vámonos Se debe poder subir por aquí ¿No? Supongo No No se puede Vámonos La verdad es que los tesoros no son Este Muy escondidos Pero sí hay algunos que sí están bien escondidos ¡Lol! No había visto ¿Será que se fue a... No No, es un cadáver nada más Es solo un cadáver colgado Del techo Ok No irán a pensar que voy a saltar, ¿verdad? Supongo que si salto el río me llevará Pero no No es por ahí Es por acá Sí, por aquí es Uy, uy, uy Típico en los Uncharted Uy, cabrón Ah, me caí Adiós Se murió Bien Vamos Siempre las que se ven así como salidas Son las que se caen Por lo general Siempre, siempre Ok Sube A la mierde, bra Ah, Dios Dios mío santo Recordemos que estoy muriendo mucho Más que nada porque Soy un poco Agresivo En el sentido de que me gusta Ay, güey Hacer las cosas rápido Y aparte el nivel dificultad Por lo que están viendo Dos disparos me matan Si me pegan dos disparos bien Automáticamente me muero Sí, así que No les extrañe que muera mucho No es que yo sea malo Simplemente que pues La dificultad es muy difícil Pero igual, también Errores son míos También O sea que si no le Ah ¿Es en serio? Ok, llevamos tres veces caídas ahí Qué horror La verdad es que no quiero mostrarles que Que soy súper buen jugador Porque la idea no La idea es que ustedes ve de historia Eso de que sea buen jugador No, no les puedo decir que lo sea No soy perfecto como otros que sí Sí, la verdad que sí son Sí se dedican a esto Y tienen mucho Ay, güey Ay, güey Como que les amerito una bomba, ¿no, chicos? Ahí les va Ah, es en serio Es en serio Y con la puntería que tengo Dios, te libre Nunca se me mata Dios Muévete, Nathan Muévete, Nathan No es hora de que te claven un putazo Adiós Ahí sí Salta por el agua Lo alzopro Mira, hijo de la mañana Ya casi está Vamos Adiós Muy bien Vámonos Ah Creo que es por aquí, ¿no? ¿Por dónde será? ¿Por acá? No Por aquí Vamos Ahora lo que no sé es si tenemos que subir por ahí ¿O hay que brincar para allá? Supongo que si brinco debo llegar Pero si brinco hacia acá Debe haber algo, ¿no? Supongo Ah, no, ya vi Vamos por aquí Se infiere que esto era un puente Por lo que estoy viendo era un puente Me pregunto si había algún secreto aquí Que me habré pasado Por lo general en estos lugares siempre esconden algún que otro tesoro raro Pero bueno, supongamos que ya lo pasamos Y nos fijamos Pero bueno, vámonos Por aquí se debe poder bajar, ¿no? ¿Para dónde? Ok, debe ser aquí Vamos a bajar Ok, sí, es por aquí Uy, Dios El problema es que Ok, es un video Ah, es en serio Ah, es en serio Divertido, ¿no? Ok Donde te pille, joder Te voy a tirar Pero desde arriba, cabronazo A volar, Pato Este es un poco de tener, este, tacto Más que nada para subir Porque si es un poquito complicado aquí Ay, güey No, en serio En serio, hijos de la mañana O sea, no tengo ninguna jodida defensa ahí Y aún así quieren que yo me aviente, joder Ah, Dios Dios Es que en serio, tío No tengo ninguna defensa ahí ¿Cómo me voy a defender? Ya sé Muévete, 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 muévete Bien Ahora sí Ah, Dios En serio Ok Ok, pero ya aprendimos algo nuevo En esta sí lo logramos Vamos Bien Esperamos Nos recargamos tranquilamente Esperamos a recargar lo suficiente Ya casi cae el primero Ya casi cae el primero Ok, ya cayó el primero Vamos por el segundo ¿Qué? ¿Me vas a bailar Spring Break o qué? Andate Andate a que te den Cabrón No, por aquí no se puede Yo tengo la teoría de que aquí debe haber algo ¿Eh? No Uy, cuidado y te caes Debe haber algo aquí, chicos No tengo idea de qué Pero debe haber algo A ver si no sale alguien más No No Vámonos Ahí está el cuerpo del tipo Genial Tan divertido O sea que me mueras Intento nadar No creo, ¿no? Si me deja nadar Debe haber algo aquí, ¿no? Bueno No lo voy a investigar Voy directamente a ¿Cómo se llama? A donde tengo que ir No voy a andarme dando vueltas en esa parte Vamos Luego vendré a revisar o algo así Cuando lo juegue yo por segunda vez Obviamente yo solo Sé que es por aquí Porque aquí están las cajas Aquí está para recoger Aquí nos dejaron un arma Gracias Vamos Hacia arriba Por acá Vamos Brillantus Brillantus Ok Ahí hay algo Vasija Inicio Plata Ganaste Casa Fortuna Novato Vamos subiendo de nivel Somos geniales Al final Tenemos un buen Casa Recompensa Ya lo verán Ya lo verán Ya lo verán Uy Súbete Súbete Corre Bien Por aquí, ¿no? A ver No Debe ser por el otro lado Por acá Sí Aquí está la liana Hacia el avión Ok Perfecto Hemos llegado a nuestro avión O lo que queda Ok Esta es la cola, ¿no? Sí Es la cola Ok Así que Toma En toda la boquita ¡Uy, cabrón! Ah, sí Te querías pasar de De listillo, ¿no? Pues toma En toda la boca Ok, no se puede Este Pues hay que bajar, ¿no? Bien Toma Bien Ok, no podemos Este Voy a matarlo rápido El fuego No me está dejando Viar Vamos a acercarnos Un poco ¡Uy, güey! Casi nos abre Como Calzón de abuelita O sea Completamente muerto Bien Recargamos Vamos detrás El muro No nos hace nada Bien Muerto El otro debe estar acá Así que Vamos por aquí Debe haber más Debe haber más Abusados No hay que alocarnos Debe haber más Ok, ya está La canción no ha bajado Eso quiere decir Que hay más gente O van a ir saliendo más Conforme vayamos avanzando Vamos a agacharnos aquí Sí Como lo dije Ahí viene otro Bien Creo que ya bajó la canción Así que ya no debe haber Tanto problema No Todavía está la canción No sé que debe haber alguien más Hay que tener mucho cuidado Vamos a regresar tantito atrás Revisemos Si no nos quedó Algún arma o algo No Bien Aquí está No Todavía está la canción Eso quiere decir que Todavía hay gente O sea que tenemos que tener cuidado No, 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 no Hija de puta Mierda Cómete el mil Puta Ahí hay algo Quién sabe qué cosa es Quién sabe qué bajaron Pero bueno Yo voy a subir aquí Algo tiene que haber en el avión Y por allá se supone que salimos O algo así Tengo entendido No es lo que entiendo El mapa Genial Sí Elena Cuando puedas Me da un chicle Cuando puedas Me da un chicle Con un tehuacazo 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 Ok, no acabo de bajar El avión Y ya me están persiguiendo Joder Ah, en serio Si ya estaba yo Recuperado Joder Pero bueno Ahí viene uno Cúbrate Vamos Ah, Dios Muy problemático Muy problemático Esperamos Muerto 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 Angie Que no soy vieja Güey A la bestia Dios Si no tengo armas Cómo carajo Me piensa defender No manchen Con dos paletas Sí Sí, aquí vamos Cómo carajo Cómo carajo Lozano Tengo Tengo Sí Tengo 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 ¡Bandioso! ¡Bandioso! Estoy sin... municiones. ¡Ah, carajo! ¡Ay, Dios! ¡No puedo! Tengo demasiadas... pocas balas. ¡Bandioso! 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 ¡Ah, genial! No tengo ni armas, ¿cómo me voy a defender? No me jodan, no solamente que los agarre yo batazos, pero bueno, si eso es lo que quieren, iremos directo hacia ellos. Ok, bien. La verdad, hijos de la chingada. ¿Qué dijeron? El pendejito lo vamos a estar matando cada rato, pues. No joditos cabrones. Este pendejo no se lo van a joder tan rápido. Y sigue por allá. Pues vamos. No, no puede ser en serio. Ah, en serio. En serio, todo lo que pasé y aún así me mataron. Gracias. Dios. Bueno, si eso es lo que quieren, eso les voy a dar, hijos de puta. No, no se puede así, ¿eh? Me voy a retirar. Muy problemático. Si quieren venir, que vengan. Desde lejos, porque así de cerca me van a abrir, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Me. 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 Por lo que estoy viendo. Qué bueno soy En la cabeza les doy Es lo más fácil matarlos en la cabeza El problema es que si fallas mucho No les das Queda otro Así que tranquilos Bien Vamos No, no quiero esa arma Esta sí No Vamos Vamos chicos Ay cabrón LOL LOL Se murió por negro Se supone que se da Pero no Ok, parece que hay trampas aquí Así que hay que tener mucho cuidado Bueno, aquí lo vamos a dejar junto al muertito Este que lo acaban de destacar Espero les haya gustado el capítulo de hoy chicos Ahí murimos bastante Pero todo salió bien Allá atrás en el fondo se ve donde cayó nuestra amiga Tenemos que ir a salvarla Y aquí tenemos la puesta del sol Que no se mueve tanto el agua Pero bueno Ahí está el mar Nosotros en esta esquina venimos por este templo Espero les haya gustado Aquí que hay algo Qué bueno que volteamos a ver Bien Bien, 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 bien Qué bueno que volteamos a ver Bueno De nuevo Aquí está Nos vemos chicos Que la hayan pasado bonito Gracias por visitarnos de nuevo Adiós De nuevo Fui Mira Entra Chau カ Que Quiero 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 Es La Quiero